Chavales, el objetivo del día de hoy es conseguir desbloquear la nuque más poderosa de todo Roblox, mirad que preciosa, para hacer explotar... Eh... una casa de perro. Bueno, 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 eso de primeras, porque luego vamos a cargar la Torre Eiffel, luego vamos a cargarnos un tanque, un avión, una pirámide, el edificio más grande del mundo, la tierra, planetas, el sol y, no sé, a Dios ahí al fondo o a Jesucristo, no lo sé. Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de Atacos y nos encontramos en este nuevo simulador, estamos en Misiles Simulator, bueno, espera, 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 misiles simulator, oh baby, así sí se dicen las cosas en inglés y vamos a ponernos aquí para lanzar los misiles, no sé muy bien cómo va esto, vale, a ver, a ver, caseta de perro, vaya tela, ¿no? O sea, ¿tengo que reventar la caseta de perro de uno en uno? Ahí, vamos, vamos, hay que mejorar, chavales, mirad, aquí está la vida de la caseta del perro y vamos a ver cómo conseguimos cosas en este juego. OP Chest, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, no funciona, dice, dale like al vídeo y únete al grupo de Robi, eso pone aquí, eh, para reclamar. Así que todo el mundo, like a tope ahora al vídeo, recuerda que si has llegado nuevo, suscribirte para unirte a la familia de los Robichuelos y a ver, vamos a gastarnos la pasta ya, bueno, no, 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 todavía no, upgrade, vamos a mejorar nuestro misil, ¿dónde está? Misil, aquí, ¿poder? 75, pero ¿esto qué es? Las wins, ¿cómo os consigo wins? Ah, que me dan wins si rompo la casa, ¿no? Vale, ¿y esto qué es? Eh, batalla contra el nerd y batalla contra el teacher, eh, ¿qué es esto, tío? F, battle, ¿qué estoy haciendo? Ah, que es una batalla de misiles, no me estaba enterando, a ver, a ver, a ver, un momento, vale, 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 yo soy el NPC, tiene 295 de vida, que me va a reventar, tío, que me reventa, no, 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 no pienso perder contra un noob, bueno, pues nada, chicos, vamos entonces a cargarnos la casa del perro para ver si nos dan, está guapísimo realmente, a ver cuántas wins nos dan, una, ¿verdad? Nos van a dar una win y necesitamos como 100, bueno, pues nada, pues a esperar aquí, a ver, evacuena al perro, buuuu, no me han dado wins, mira, tío, que me han dado 17 cosas de estas y no me han dado wins, un momento, ¿cómo va esto? Eh, daily, ah, mira, 10 aquí, he conseguido, gracias, pero con el daily reclam, guay, guay, este, el inventario, ¿qué es esto? No sé qué es esto, delete, no, delete, no, 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 esto, o sea, no, 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 ¿qué es esto de 17, tío? Eh, tienda, reclamar regalos, a ver, 50 cosas que no sé lo que son, 25 wins, ¿vale? Una cosa, one loot box, estos son como las mascotas, ¿no? ¡Robbie, suerte! Me ha tocado, eh, ese es bastante malo, ¿no? Tiene toda la pinta, porque cómo, cómo ha sonado, eh, y level de subir el, no, no sé qué es esto, tío, vale, tenemos nada más, vale, vamos a ver, un momento que yo me aclare, vamos de nuevo al upgrade, Vale, pero es que no puedo, 35 wins, espera, tengo 35 y puedo conseguir la, la vida, vale, tengo vida nivel 2, ¿y para qué vale la vida de nivel 2? ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, no entiendo, no entiendo, uy, esto se ha bugueado, porque me está diciendo que le dé aquí a la flecha, pero no, no, no funciona, vale, bueno, pues, eh, le damos, ¿no? Pero... ¡Hola! ¡Ah! ¡Entendido, chavales! Esto es la fuerza de mis cohetes, vale, 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 es que claro, no me lo dicen, ahí está, y cada vez que mato a uno, no, no me dan wins, ¿cómo consigo wins en este juego? Porque, claro, yo aquí le doy, y le doy, y le doy, y le doy, pero, pero ¿cómo consigo wins? ¡No lo estoy entendiendo! Vale, vamos a equipar el misil este, ya tenemos dos equipados, ah, sí puedo lanzar dos misiles, ¿no? ¡Ahí, hola! ¡Boom! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, pero que alguien me explique cómo conseguir las wins, por favor. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Las wins son aquí! ¡Fight para conseguir wins! ¡Vale! Eso se dice antes, ahí está, ahora sí le reviento, ¿no? ¡Hola! ¡Ahí tenemos la win! ¡Sí, señor! Vale, 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 y me dan de una en una, ¿no? Vale, espérate, vamos con el profesor, eh, 833 recomendado, tengo 1414. Es que no lo había entendido yo esto todavía, ¡pum! ¡Reventado el señor! Vale, chavales, me había equivocado, eh, la batalla anterior era otra vez con el noob, ahora sí que es con el profesor, tiene 20.000 de fuerza. Eh, me va a reventar, ¿verdad? Eh, me va a reventar, o sea, ponía el daño recomendado, 800 y pico, tengo el doble casi, y me va a reventar. Bueno, pues vamos a salir porque es que vamos a perder. ¡Oh! ¡El starter pack! Espérate un momento, ¿estarter pack? Oferta del 45%, un momento. Eh, 199 Robux, y aquí tenemos un misil cabreado, vale. ¡Vamos a comprar estos 199 Robux! ¡Gracias por comprar el starter pack! Vale, ¿y ahora qué? Tengo 12.000 de fuerza. ¡Oh! ¡Prepárate, profesor! Un momento, espérate, ¿inventario? Ah, pensé que había conseguido un misil más. ¿No sale un misil ahí? Eh, me haré engañado, ¿verdad? Me haré engañado, ¿verdad? Vale, vamos a reventarle, vamos a reventarle, vamos a reventarle. ¡Por la mitad de la vida! ¡Vamos! Eh, o sea, eso, eso te ha dejado casi muerto. Cinco wins. Vale, me han dado cinco wins por reventar al profesor. Vale, pues nada, vamos ahora a desbloquear la siguiente zona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo se hace? ¡Sí, tío! ¿Tengo que...? Un momento. Creo que consigo... ¡Ahí está! ¿Le he dado? ¡Ya está! ¡Uh! ¡Qué difícil es acceder a la siguiente zona! ¡Está un poco bugeado! Vale, ahora nos cargamos la torre Eiffel. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Placa! A ver, digo, ¿qué está pasando? Que no le ha quitado nada de vida. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, fuera, 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 fuera! ¡Vamos! ¡Y mirad! ¡Faltan cuatro minutos! ¡Cuatro minutos para la Super Nuke! Que bueno, que la puedo comprar probablemente en el Robux, eh. Ya lo acabo de ver ahí. Bueno, chavales, para los comentarios, ya sé quién has llegado a esta parte del vídeo. Quiero que me pongáis... ¿Qué es esta cosa? Hay un bloque aquí. Pues han dejado un bloque aquí puesto. Quiero que me pongáis en comentarios si tuvierais una Nuke. ¿Qué os gustaría reventar? Vuestro colegio, la casa de vuestros enemigos, la casa... Bueno, no voy a decir una casa en concreto. En los comentarios quiero que me lo pongáis. Las mejores respuestas se van a llevar un corazoncito especial de parte de Roby. Ahora mismo a comentar que os gustaría reventar si tuvierais la posibilidad de lanzar una Nuke. Oye, vamos a desbloquear algún otro misil, ¿no? Tenemos 417 Wings. Necesitamos 750 para la siguiente zona. Pero necesitamos algún otro misil, ¿no? Vamos a ver. ¡Roby, suerte! ¡De nuevo! 35%. Bueno, no es el peor. Eh, podría ser peor. Mirad que tenemos este de 42 y nosotros con el de 35. Bueno, vale. ¡Venga, vamos! 14%. Bueno, bueno, mejor, mejor. Oye, y este, este pone 1% y este pone más del 0. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias que me puede tocar. Muchas gracias, ¿eh? Tengo que agradecerles que sea más de un 0% ese. ¡Oh! 7%. Eh, chavales. Eso es porque habéis puesto Roby Suerte en comentarios, ¿eh? Oye, porque la Torre Eiffel está con 0 de vida y no ha explotado. No entiendo. No sé qué ha pasado ahí. Vale, inventario. Equipar los mejores. Tenemos los tres mejores. ¡Oh! Esto. ¡Oh, Dios! ¡Son enormes! ¡Oh! Sí. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Placa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Tengo un OP misile. Vale. Reclamado. Y ahora estará aquí en el inventario, ¿no? 50. Equipar mejores. Tengo todos de 50. Ahí está, ahí está. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Vale. Necesitamos mejorar las cosas, ¿no, tío? Necesitamos wins. Vale. Para las wins hay que cargarse al señor de la mafia. Nivel difícil, ¿eh? 12.000 recomendado. Vamos a cargárnoslo. Vamos, 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 vamos. Tiene 200.000 de fuerza. Eh, no me lo puedo cargar, tío. Que me va, que me revienta, que me... ¡No, no, 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 no! ¡Antes me voy yo! Antes de que me revientes me voy yo, compañero. Vale. Eh, ¿qué hacemos? Un momento. Upgrade. Hay que mejorar esto. Claro, no. No, 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 no puedo mejorar la potencia de mis misiles porque no tengo wins. Eh, fire upgrade. ¿Qué es esto? Ah, esto es como... Ah, esto es como... Como para conseguir las mascotas Rainbow y las mascotas Dark Mitter y de esas cosas, ¿no? Vale, no, pero no tengo suficientes misiles. Venga. ¡Lanzar una nuke! ¡La tengo disponible! Vamos a por ello, chavales. Espérate, pero igual la guardamos para la siguiente zona, ¿no? Un momento, espérate. Sí, 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 sí. Vale, vamos a desbloquear la siguiente zona. A ver, ¿qué tenemos por acá? Eh, wins. 1.000 wins. 150 Robux para llegar a la siguiente zona. Mmm... Vale, claro. El problema es que la siguiente vale 4.000 y pico. Venga, me voy a gastar... Venga, sí, me gasto... ¡Hala, venga! 650 Robux. ¡Vamos! Venga, desbloqueamos esto. Desbloqueamos esto, sí. Que no me da tiempo. Vale, desbloqueado. ¡Oh! Nos cargamos el tanque. Mira, 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 mira... ¡Placa! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. Vamos a la siguiente zona directamente a cargarnos el avión. Vale. Entramos aquí. Y ahora sí, desde el avión que tiene 1,3 millones de vida... ¡Nuke! ¡Oh! ¡Mira la nuque, mira la nuque! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala, Teo! ¿Cuánto me han dado? No sé cuánto me han dado, la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que no me he dado cuenta. Bueno, esto no va a costar un rato, así que vamos a echar un vistazo a ver qué podemos hacer. Toxic upgrade. Vale, esto es para... Eh, no tengo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a upgradear aquí. Eh, esto. Vale, nivel 4, nivel 5, nivel 6, eh... Nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10. Vale, y me he quedado sin Wish, ¿no? ¡Oh! Tengo 1.700, vale. 7.500. Eh... Vámonos a la zona anterior. A ver si... ¡Oh! ¡Bao! Bien, 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 bien. Vamos a la zona anterior a ver si voy a comprar alguna mascota. En este caso no son mascotas, son misiles. Bien, 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 bien. Compramos dos. ¡Vamos! 35%. Una basura increíble. Venga, otra, 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 otra. Vamos, 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 vamos. 7%. ¡Bien! Está bien, está bien, está bien. No nos queda, ¿no? No, no nos queda nada. Inventario. 160. ¡Oh! 160, 130, 150. Bien, me gusta. Vamos entonces a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Vale, bien. No está mal, chavales. No está mal. Podría ser peor. Lo que pasa que, claro, esto me da solo fuerza, eh. Necesito las wins luego. Cargarnos al final boss. ¡Oh! Nivel champion. Y luego, si el final boss es ese, ¿quién es este señor de aquí? ¿Quién es? No lo sé. Bueno, ahora puedo reclamar un misil de fuego. A ver qué tiene el misil de fuego. ¡600! Eso mola, tío. Eso mola. Tampoco, tampoco revienta tanto, ¿no? No hay tanta diferencia, no lo sé. Pero está bastante guapo, en realidad. Oye, chicos, me estoy dando cuenta que para cargarme al jefe final... Oye, esto está guapísimo. Esta imagen no la había visto yo. Necesitamos 916.000 de fuerza y solo tenemos 289.000. Bueno, pues igual nos vamos a la parte anterior, ¿no? Porque no tenemos suficiente fuerza, energía o lo que sea para cargarnos a ese señor. Vale, el jefe de la mafia son 93.000. A ver si podemos cargárnoslo. Yo tengo mis dudas, ¿eh? ¡Pero que me revienta de una! ¡Ah, claro! ¡Pérate, espérate, espérate! Ya sé lo que está pasando. Ya sé lo que está pasando. Porque no he mejorado la vida. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel lo que sea. ¡Claro! No tengo vida suficiente, ahora sí. 550. Eh, vale, me revienta igual, tío. ¿Pero que está pachando? ¿Pero que está pachando aquí que me ha dejado 10 de vida? ¡No, señor! Me ha reventado. Me ha reventado el jefe este de la mafia. Pero, pero vamos a ver. Pero, 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 ¿me puedo cargar a alguien en este juego? A ver el de la mafia, ¿qué tal? Venga, 12.000 tenemos por acá. Un momento. ¿Uf, grade por acá? Eh, 150. No, es lo mismo. Vale, pues vamos a darle al señor este. A ver si me lo puedo cargar. A ver. Vale. Vale, sí. De una, de una, de una. Ja, ja, ja. Menos mal. A ver cuántas wins me dan, que no me he dado cuenta. Me dan 25 wins. Eh, 25. Vale. 25 wins. Y para la siguiente zona necesito 22.000. Ja, 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 ja. ¡Qué triste, tío! ¡Quiero llorar! Vamos a probar una cosa. Aquí hay unos cofrecitos muy majos que cuestan Robux. 149. Este pedazo de misil de laverno. Guapísimo. Que va a reventar un planeta entero. Y una caja especial. Esta que vale 99. Y esta caja. ¿Cómo la desbloqueo? No, no. No hay un botón para desbloquearla. O sea, muy bien. Vale. Vale 99 Robux. Pero no hay un botón para poder desbloquearla. ¿Qué me estás contando, tío? No funciona. Ja, ja, ja. Vale, a ver si está en la tienda. Es. Ah, sí, sí. Es esta, ¿no? Mirad. La amarilla. Sí, 99. Vale, vale. Es esta cosa de aquí. Que es en plan Pet Simulator. Que tenemos aquí las normales. Y aquí las Nukes. Ay, las Nukes, tío. 70. Y 30%. Vale, luego tenemos este misil Ako. ¿Este se ve cuánto tiene? Es que claro. No puedo ver lo que hace. Vale. 149 Robux. Misil de zona 3. Claro, es que es misil de zona 3. Pero yo tengo ya la zona 4. Es que yo creo que voy a gastarme el dinero para la zona 3. Cuando en realidad necesito cosas más potentes. Y no me gusta, no me gusta, no me gusta. Vamos a hacer una cosa. Me la voy a jugar. Me va a tocar el del 30%, ¿vale? Me la voy a jugar. Me va a tocar el del 30%. Venga, va otro. Hola, tío. Otros 349 Robux. Se me va, se me va, se me va. Robi, suerte, Robi, suerte, Robi, suerte, Robi, suerte, Robi, suerte. 80%. Vale. No me ha tocado el del 30%. Vamos a ver cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Dónde está? 650. Vaya basura más grande, tío. Vaya basura más grande, tío. ¿Pero qué es esto, hermano? Muere. Claro, la cosa es que ahora necesito 22.000 wins. ¡Una nuque! ¡Vamos! ¡Placa! Bueno, lo que estaba diciendo, chicos, que necesito 22.000 wins. Y me dan... Bueno, no me dan, no lo sé cuántas me dan porque no he conseguido cargarme al señor este. Vamos a intentar conseguir un millón de fuerza de torpedos estos de misiles para intentar cargarnos al señor este. Lo cual es un poco complicado. ¿Sabéis por qué no? Porque, claro, de una me revienta. Tengo muy poca vida. Bueno, ya tengo más de un millón de fuerza. De hecho, casi, casi, casi me cargo el avión de un solo disparo de los tres misiles. Pero, claro, no tengo suficiente vida para enfrentarme al señor ese. Así que me tengo que ir uno más atrás para mirar el tanque. Chao. Ahí está, de una. Me tengo que enfrentar al señor este para conseguir alguna win. Eh, para... Uh, no me lo cargo de una. Pero, señor, ¿pero cómo estamos, no? Al menos en esta batalla me estoy dando cuenta que me dan 125 wins. Y no 25 las que salieran en el anterior. Vale, 270 al siguiente nivel. ¿Vale? Vamos a intentar seguir avanzando con el tema de la vida porque es que si no, no puedo avanzar. Esto de la velocidad es para yo andar más rápido o para disparar más rápido. O para que los cohetes estos vayan más rápido. No lo sé. Si voy más rápido yo, ¿verdad? Me he gastado hoy unas cuantas wins para nada. Qué triste. Venga, vamos a intentarlo, chavales. Venga, robin, suerte, robin, suerte, robin, suerte, robin, suerte, robin, suerte, robin, suerte. Tengo 1021. Tío, no. ¿Qué? Que me mata de tres golpes. Ay, hermano. Es imposible. Es imposible completamente. No fastidies, tío. Bueno, al menos el avión este ya me lo cargo de una. Le reviento. ¡Oh! Tenemos otra. 400 wins. Vale, vale. 400 wins. Significa que puedo comprar otra mejora de estas, ¿no? A ver, eh, bien, 330. Vamos, nivel 12. A ver si ahora puedo, a ver si lo puedo. Hola, señor, ¿cómo estás? Oiga, va, 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 va. Es que tiene 27 millones. Le tengo que lanzar 10 misiles. Y el de tres es que me revienta. Bueno, pues, pues, pues nada, chavales. Ya está. Se acabó. No, no, no puedo cargarme al jefe final. Yo lo voy a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordar dejar un pedazo de me gusta antes de que la cuenta de 14 segundos llegue a su fin. Porque cuando finalice esa cuenta voy a lanzar la nuque. Y entonces ya no vais a poder dejar vuestro me gusta. Recordar que si habéis llegado nuevos, suscribiros y activar la campanita. Vamos, que quedan solo dos segundos. Venga, lanzamos la nuque. Un abrazo enorme. Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!